Solo conozco una manera, cuido mi bandera Cuando voy afuera, soy mexicano de alma guerrera Manera, cuido mi bandera, cuando voy afuera Soy mexicano de alma guerrera Ya no es mande, ahora es mando, siempre del mismo bando Verde, blanco y rojo es lo que estoy representando Saludos a mi raza que se encuentra trabajando Venimos de una tierra donde nacimos soñando Guerreros desde niños con la pelota jugando Triblando, hurlando, nunca lloro, yo canto Entono con coraje, recordando nuestra historia De alguna calle oscura, salí pa' buscar la gloria El triunfo y la corona, la pelota en los pies ¿Cómo es? Ya lo sabes, la pelota siempre al 10 Me quito dos y suelto, por la banda distribuyo El balón está en el área, que el equipo haga lo suyo Conozco una manera, cuido mi bandera Cuando voy afuera, soy mexicano de alma guerrera Conozco una manera, cuido mi bandera Cuando voy afuera, soy mexicano de alma guerrera Contraata que habrá espectáculo, otro gol en el ángulo Dando la playera por honor en el rectángulo La cancha fue mi templo, dejó todo no miento Unos dicen que es fútbol, yo le llamo sentimiento Los mismos colores cuido desde el nacimiento Mi nombre con coraje lo gané en el pavimento Peleando cada bola, ninguna doy por perdida La familia está en la grada, claro que eso me motiva Desde que tengo memoria, esto se volvió mi vida Yo seguiré luchando, que la suerte no decida Conozco una manera, cuido mi bandera Cuando voy afuera, soy mexicano de alma guerrera Conozco una manera, cuido mi bandera Cuando voy afuera, soy mexicano de alma guerrera Ya, esta es mi cancha, donde yo mando Ya no es mande, ahora es mando Verde, blanco y rojo Viva México Es el cachorro, ma Es el cachorro, ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!